Inventario 16B50943, corresponde a un Chevrolet Chevy modelo 2005, color gris o plata. Alcanzamos a ver que cuenta con daño en la parte frontal, aparentemente daño también en la suspensión delantera izquierda. Alcanzamos a ver los daños, la parte frontal alcanzamos a ver la fascia que se encuentra suelta, se encuentra rota de la parte lateral izquierda, no cuenta con su paro de niebla, su paro de niebla derecho se encuentra dañado, aparentemente le entró agua al interior. Pasamos a ver el cofre, se encuentra dañado y descuadrado, su paro izquierdo lo alcanzamos a ver ligeramente dañado, se encuentra tallado, se encuentra también roto de la parte interna, su paro derecho lo alcanzamos a ver también dañado, roto, el marco rador se encuentra totalmente dañado, su refuerzo de fascia también lo alcanzamos a ver dañado, del lado izquierdo, el marco o trabasaño inferior del marco también dañado. Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver que cuenta con su batería, aparentemente el motor completo, su computadora de motor, su radio y condensador lo alcanzamos a ver prensados, igual que la tolva con el motoventilador. Se alcanza a ver muy poco nivel de aceite, el aceite ya se alcanza a ver también sucio, se alcanza a ver quemado. Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver su salpicadera izquierda, se encuentra dañada y descuadrada, su moldura se encuentra rota, alcanzamos a ver suelta, los rines son de aluminio, el delantero izquierdo se encuentra dañado, tallado, la llanta también tallada, un 30% de vida, su puerta delantera izquierda se encuentra dañada del filo, la parte frontal, el parabrisas aparentemente en buenas condiciones, no se alcanza a ver estrellado, alcanzamos a ver el interior, cuenta con fundas de asientos, se alcanza a ver sucios, los asientos se alcanza a ver también desgastados y sucios, volante es original, el vehículo es automático, cuenta con su estéreo original, alcanzamos a ver una visera, nada más la del lado izquierdo, su puerta trasera con ligeros rayones, igual que el faldón, su rin trasero de aluminio se encuentra doblado, la llanta 30% de vida, la calavera izquierda aparentemente se encuentra rota, alcanzamos a ver el daño, su fuese trasera ligeros rayones, igual que la tapa cajuela, también alcanzamos a ver una bolladura de la tapa cajuela, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver que cuenta con unos cables pasacorrientes, su llave de ruedas, de L y de cruz, un gato mecánico, su llanta de refacción, la salpicadera delantera, perdón, la calavera derecha aparentemente en buenas condiciones, su faldón ligeramente rayado, la fascia la alcanzamos a ver descuadrada, ya reparada, no cuenta con el tapón o la tapa de la toma de gasolina, ambas puertas del lado derecho ligeramente dañadas de la parte inferior, la parte superior la alcanzamos a ver como ya se encuentra reparada, de la puerta delantera, la parte interna alcanzamos a ver como ya se encuentra doblada, su cartón sucio, salpicadera delantera derecha rayada, no cuenta con la moldura, el ring delantero derecho lo alcanzamos a ver tallado, la llanta un 40% de vida, pasamos a la parte inferior, alcanzamos a ver componentes internos de la suspensión delantera derecha, no se le alcanza a ver daño, cual de la suspensión, aparentemente se ven en buenas condiciones, como ya se le alcanza a verlo y demás,